Que maldito flow que tengo yo Las mujeres se me tiran porque tenemos dos En el vecindario el huidero se armó Tenemos la pa' que dispuesto a to' Que maldito flow que tengo yo Las mujeres se me tiran porque tenemos dos En el vecindario el huidero se armó Tenemos la pa' que dispuesto a to' La cosa ya cambiaron, no son los tiempos de antes Tengo flow que parezco más viajero que los viajantes Tengo panas de descapo, hasta narcotraficante Y un belvo que cuando hablo es demasiado extravagante Ahora yo pinto un moreno bello de revista Los vecinos dicen, ese delincuente descartista Porque saben que desde pequeño soy malocorita Y que la calle la tengo explotando como dinamita Así que estate quieto que yo soy un propeto Pa' cantarte en un party tú no llegas a mi presupuesto Pariguayo y tigre tienen que dame mi respeto Porque de una forma sanguinaria aquí corremos esto Nosotros estamos dado al diablo con un flow macabro Y si te encuentro en el camino te agarro y te descalabro Nadie puede con este psicopata mental El que se pasa conmigo lo dejo como un vegetal Si se trata de problemas tengo mente bien normal y digital Nosotros estamos fuera de lo normal Pa' mi no existen rivales que estoy demasiado loco Tú no ves que cuando yo te veo yo no te conozco Que maldito flow que tengo yo Las mujeres se me tiran porque tenemos dos En el vecindario el huidero salmó Tenemos la paz que me he puesto a todo Que maldito flow que tengo yo Mi swagger es demasiado caro Tú apuntas y yo disparo Tú eres bulto y yo no amago Si hace cuarto es un pecado como ni va pa'l infierno Como Freddy Krueger te mato cuando estás durmiendo Y siempre hay palomo Nunca bacano Si ustedes meten mano nosotros se la mochamos Son los más asesinos Los más delincuentes Parece que pa' ustedes no existe la muerte Ando en malocoro con el malocorita Si eres rabia se te quita Y los problemas no se evita Si tú llevas mi mesita Fácil que se te quita Y le parto la gemela de Pepito a la Pepi Ella se me sube y se queda arriba como espuma Con mi pe** cena come y se desayuna Están tirando Y en la pista no me llegan tan mirando Porque en pinta no se asemejan Soy rabioso Y a nadie le hago caso Ando con dos globes y nevanani Bala que llevan brazos Te mato y gano el caso Dale el paso Pa' que después no te hayan tirado Enterrado por pedazo Mamá Yo que mal maldito flow que tengo yo Las mujeres se me tiran porque tenemos dos Y que el vecindario el huidero se armó Tenemos la paz que dispuesto a todos Maldito flow que tengo yo Las mujeres se me tiran porque tenemos dos Y que el vecindario el huidero se armó Que maldito flow que tengo yo Flow money Que maldito flow Tú no sabes quién te habla Tenemos la paz que dispuesto a todos Bloque 3 It beats the soul on the beat Be me El pobre Millonario El alto P-P-P-P-P-P-P-Lock No You Maldito flow que tengo yo Las mujeres se me tiran porque tenemos dos En el vecindario el huidero se armó Tenemos la paz que dispuesto a todos Money Records Money Records Money Records Money Records Money Records P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P